Prueba el nuevo CEDEX, la mejor emoción de manchas aún en ropa blanca. La idea era buena, pero el toque no lo fue tanto. Y además, creo que estaba en posición de alta. Mallorquin, se adelanta Motagua. El pase para el chino. Buen balón de Padilla, Mallorquin que no puede. Tiro de penalti. Penalpito, el árbitro, el asistente. Sí, sí, Clarito. Igual que el primero. No, Clarito, Clarito la vio al asistente. Penalti. O podría ser doble. No, no, para mí no. Yo te digo sinceramente, ni el de Platense ni esta. A mí me parece que le pega, que la despeja. Mira la dirección de la pelota. Para mí le da el balón, lógicamente levanta la pierna. Para nada. Mira la dirección. Ni siquiera es plancha, no se que va con el empeine. Más bien, en todo caso, lo contrario. Bueno, los asistentes, te digo. El asistente le marcó el penal a favor de Platense. El asistente fue el que marcó el penal de la nalgada el domingo pasado. Y ahora el asistente le marca este penal que la verdad no entendió. No, 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 no vio la dirección del balón. Tiene toda la razón Rambo el reclamado. Pero bueno, los regalos hay que aprovecharlos. Así como lo aprovechó Platense. Vamos a ver si lo aprovecha Discoa. Esa también Junior Izaguirre. Pineda que le habla, le dice cosas. Se puede meter en el partido nuevamente Motagua. Vamos a ver qué sucede. El árbitro le dice que se para ahí sobre la línea. Se prepara el chino, otro que le pega muy bien. Ahí está Pineda. Agarra su toallita, se seca las manos. El chino listo para pegarle, señores. Motagua con la posibilidad de descontar. Va a venir el remate del chino. Ahí está el chino. Le va a pegar el chino, le pega el chino. Gol. Gol. Gol del Motagua. Carlos el chino Disco acaba de descontar desde los 11 metros. Motagua 1, Platense 2. Muy bien colocado. Aprovechó la oportunidad y bueno, el partido se pone 2-1. Interesante lo que puede pasar de aquí en delante. Vamos a ver entonces cómo reacciona ahora Platense.